Música Consciente de que vivimos en un país en donde la Asociación Médica Dominicana patrocinó la Convención del PRD Ey, eso es falacia ¿Cómo que la AMD patrocinó la Convención del PRD? Claro, pero ¿Y por qué? Pero usted sabe que el hospital ya no está bañando enfermo con la chinguncuya Entonces la Asociación dijo, tenemos que traer heridos y al mar un rebú Y eso se puso así, ¿eh? ¿Cuánto heridos? ¿Cuánto heridos? Y consciente de que vivimos en un país en donde los policías todavía están esperando que le aumenten No como de que le aumentaron cinco pesos Porque eso así no es ¿Cómo puede ser que un policía que arriesga su vida con delincuentes y en esos barrios poniendo el orden Y usted, jefe de la policía, me viene con eso de que le aumentaron Yo sé que Danilo está que no ve por aumentarle a los policías por lo menos a 10 mil o a 12 mil pesos Seguro, si lo dejan a él, él le va a aumentar a los policías Yo tengo un primo que es policía que gana 6 mil y tiene una finca que le costó como 2 billones Él empeña el alma para robar Y consciente de que este país, Danilo dice, de que lo organiza, lo organiza A sabienda de que en esta república las mega mamis y los mega papis sean adueñados de telemicro Y nos presentamos... ¡No di chistes! Un compendio de vainas, absurdos, dislates, ñecas, muecas, de cosas y disparates Que lo van a acostumbrar a los más desinformados dentro de Gotui y la bolita del mundo ¡Cállte de sus más desinformativas! ¡Wilson Díaz! ¡Y Chuminúñez! ¡Chuminúñez! ¡Y Wilson Díaz! ¡Adelante Cacuecoco con los titulares! Y hay que verla a ella diciendo que nuestro aniversario ¡Exacto! Usted cogió pela y ni subió blog aquí como nosotros Bueno, colega, yo quiero decirle atención a mi gente de la zona este Atención a mi gente de la zona este El sábado 9, tremendo encontronazo típico Eso es, ¿ustedes saben dónde estaba Bruno? En la zona este Bruno Caruaz Lo que era Bruno Caruaz ahora es Platinum Sport Ahí hay un fiestón el sábado 9, señores Claro, va a estar, ¿sabes cómo es? Todo el talento nacional, Chucky Núñez Chucky Núñez va a estar ahí con todos sus invitados Así que ya lo saben, eso es en el kilómetro 7 y medio de la carretera Mella Así que todo el mundo para allá, lleno total Sábado 9, desde las 2 de la tarde, un pasaría que eso no tiene madre Míralo ahí ¡Y Wilson Díaz! El hombre humor, Chucky Núñez De próxima gira para Estados Unidos Sí señor, teléfono de contrataciones 809-356-8496 Míralo ahí, ya lo sabe Míralo ahí, ya lo sabe ¡Gracias, Keitel! Sí señor Con ustedes Chucky Núñez, la mamá Juana del Sibao Quiero dedicarle este comentario con mucho cariño a mi hija Pamela Que próximamente estará de fiesta de cumpleaños Eso ahí en Boston, así que te quiero mucho, mamá chula Bueno, aquí está Titulares con Chucky Núñez afirman que en los tres brazos está el delincuente a dos manos ¡Godillo y espaguetillo! Y hay que ver lo que le hicieron a nuestro compañero, Chanelle Guizamot, señores Todavía están esperando, él está esperando que le echen mano al ladrón que le llevó De todos los otros días, casi lo encobreó al pueblo de Chanelle ¡Ay Dios mío! Chucky Núñez y Wilson Díaz, la mamá completo telereporter o gabarillo Juan Ramón Desde quédate ahí hasta la opción Sí señor ¿La hora qué me importa a mí? Internacional Macofrío Macofrío, ¿a dónde diablos queda Macofrío? ¿A dónde queda Macofrío? Si es frío fuera de aquí, porque aquí no hay luz Si es frío fuera de aquí, porque aquí no hay nada frío Descubren que el brasiel es acogido por las mujeres en su santo seno ¡Godillo y espaguetillo! Poneganle, tengo una preguntilla para ver si es verdad que usted es inteligente A que usted no me dice en qué se diferencia o en qué se parece el matrimonio a una mata de habichuelas El diablo, usted busca lo parecido que ni el diacho ¿En qué se parece el matrimonio a una mata de habichuelas y en qué? Que primero viene la flora y después las malnas ¡Venga! ¡Hasta tarde! ¡Qué baila! ¡Qué baila! Dedicada con cariño para mi hermano allá en Boston Pero son horas A Lairon, Lairon, yo sí soy tu amigo, yo sí Yo soy amigo tuyo, aunque tú no seas amigo mío, yo sí soy amigo tuyo ¿Viste Lairon? Y vamos para allá Que 100 dólares no nos pueden separar a ti y a mí, como separó a los Rosendos, 10 10 dólares separan a los Rosendos ¿No fueron 9? No fueron 10 ¿Usted cogió 1? Próximo titular con Chucky Núñez descubren que la falta de comida nos tiene jartos Estamos jartos ya, ¿eh? Jardillo y esto también es tío Era el doctor Carela ganándose su saludo, ¿eh? La ñapa del doctor Carela Ya lo que queda de Carela es la ñapa Dice que Carela tiene otro programa allá de televisión Colegas, no estoy de acuerdo con lo que dicen de que Kirino vino de Guañangao y cosas Ella está aquí, Kirino está aquí Señor, ustedes que saben bregar con eso, Kirino está aquí Están las vacas contentísimas, van a dar la leche en polvo Ahora mire, que nadie dude de ese señor, ¿eh? Kirino se va a levantar desde el polvo No, desde la nada, o sea, porque vino sin nada Colegas, usted está tirando duro hoy, ¿eh? No, ese amigo mío Ok Y yo soy amigo del pobre, pero fíjate Yo le saludo a usted, Chepo Miren, el que saluda a un pobre se azara durante vidas tenga, ¿eh? Hay que hacerse amigo de los comedillas Y de esa gente que tienen cuatro, porque dígame usted Imagina Marvillo, es que yo, como yo le hablo a usted Señores, increíble de creer Eso no tiene madre Un ratón se queja de que su pareja es una maldita rata Juanillo y espaguetillo Y la forma como él lo dice Pero ¿y para qué se casó? Pero ¿y para qué se casó? Pues sabía que es una maldita rata Con mucho cariño para Juni Rosendo en Bosca Sí, Juni, llámame No te lleven No, eso pasó Eso pasó Y no fueron 10, fueron 20 ¡Chuqui Núñez! En último, con Chuqui Núñez se revelan que a esos 13 le cortaron los dedos Porque metieron la mano ¡Chuqui Núñez! ¡Chuqui Núñez! ¡Chuqui Núñez! De 17, 19 y 20 y pico de años Que nada más le quedó un diente Y le dicen uno blanco Como se ríe un solo diente Una vez yo estaba jugando domino con un frente mío Que nada más tenía un solo diente Y digo yo ¿Quién tendrá uno blanco? Y yo se río ¡Pum! Y me chinganamos Esto no tiene madre, señores Tistiri Mundati Número uno en todos los retes Sí, señor El humor El humor La cara de Telemicro dando en la madre Última de la tarde Increíble de creer Habitantes de la Romana señalan que están hartos de chabón Es tigre si jode, ¿eh? Chabón, fresco ¡Codillo y espaletillo! Y dicen que usted me tiene una cosita ahí para terminar Un primo brutísimo allá en Castillo A propósito al síndico de Castillo ¡Otra vez! ¡Fran Valentín! Las patronales se hicieron contigo o sin ti ¿Y el de Osto? ¿Eh? Y el de Osto que le abarató la calle Oye, nuestros síndicos deben ser echados al zafacón Sí, pero no todos No todos, colega La mayoría No, aquí hay muchos síndicos Nomás estamos a Roberto Salcedo y Juancito Espolo Colegas, una cosa Espera, ¿y por qué tú hiciste cuando mencionaron a Juancito? ¿Eh? Es porque está aquí Es porque está aquí Ah, ok Colegas, un primo brutísimo Que antes de leer el periódico Él metía el periódico en un racimo de plata, ¿no? Perdón, pero repítame eso ¿Cómo fue la vaina? Antes de leer el periódico La metía en un racimo de plata, ¿no? ¿Y por qué lo hacía? Dice que para tener noticias de primera mano Señores noves Ch consultant, cro départ de Madrid noviembre del periódico en el periódico en el periódico en el periódico en laationsa de Madrid Sonidos por질 Latéchil, ¿no?